¡Lástima! Lástima, haberte querido tanto, lástima, tú no mereces mi amor, lástima, derramar mi triste llanto, y tú feliz en los brazos de otro amor. Gozando, yo te entregué, alma, vida y corazón, y te adoré, sin ponerte con visión. Lástima, me pagaste con traiciones, vive feliz, aunque yo muriendo estoy, Dios te perdone. ¡Lástima! Lástima, haberte querido tanto, lástima, no me supiste querer. Lástima, solo me queda una herida, y tú verás, el tiempo no vuelve atrás. Lástima, todo se olvida, yo ya me voy, para nunca más volver. Quiero olvidar, quiero olvidar, lo mucho que te adoré. Lástima, ya no quiero oír tu nombre, vive feliz, aunque yo muriendo estoy, Dios te perdone. Lástima, ya no quiero oír tu nombre, vive feliz, aunque yo, Dios te perdone. Gracias.